Vamos a más, le pido al equipo que nos grave para ahora con mucho gusto ir a su voz, la voz más importante, la voz del pueblo. Hola a todos, equipo de Sin Censura, audiencia, los saluda Gilberto Aguilar desde Ensenada, Baja California. Esta vez quiero hablar sobre dos temas. El primero es sobre el obispo Cachondo y Locochón. Bueno, para esto voy a separar las cosas para no confundirnos. La iglesia la integran los feligreses, los feligreses son el pueblo. El clero es el que ostenta el poder, ese poder de moral y ética putrefactas que vive parasitariamente, pues se sabe de sobra que los sacerdotes no trabajan. Entonces, ¿con qué pagó el obispo la cocaína, la viagra, el alcohol, el motel? Pues con las limosnas de sus feligreses. Mis respetos totales para la iglesia, que son los feligreses y su credo. Pero el clero, ese, quegechina su drema. Ya es hora de ponerle un alto, obligarlo a respetar el Estado laico y abstenerse de intervenir en política. Es más, deben ya salir de su paraíso fiscal y hacerlo pagar impuestos. A toda la gente creyente les digo con respeto, en serio, crean en Dios, pero no crean en el clero. Una religión tiene la misma utilidad que una bicicleta a un pez. Pueden vivir su espiritualidad de manera íntima, en forma privada, en su foro interno, sin necesidad de ministros falsarios y parásitos que nomás les están chupando la sangre. Y viene el tema también, ¿qué hombre tan honorable es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues no aprovechó la ocasión para dar una declaración recriminatoria sobre el obispo enfiestado. Pero el clero, ese sí, bien culebras, sí trató de sacar raja política del asunto. Para último, voy a citar un dato que reveló el ingeniero Ángel Valderas en una charla que tuvo con Manuel Pedrero. El Banco del Vaticano tiene acciones en empresas que fabrican armas y condones. ¿Qué tal? En un segundo tema, quisiera hacer una petición a los futuros diputados y senadores de la coalición de la 4T. Muy atentamente les pido que, para la reforma electoral, se presente en la iniciativa, además de retirarles el financiamiento público a los partidos, establecer una reglamentación adecuada para que, mediante el reciclaje de basura, sea como obtengan sus recursos. Dicho reciclaje sería acopiado por empresas dedicadas al tema y que pasen por concurso de licitación, obviamente, y que dicho proceso, la licitación, el reciclaje y acopio, etcétera, sea supervisado y validado por un reformado INE, como requisito indispensable a los partidos, tanto para su registro como para poder participar en las elecciones. El beneficio sería un ahorro bastante significativo de ese recurso en el erario y el consecuente y benéfico impacto ambiental, ¿verdad? Vamos a ver así, de esta manera, como a muchos, si no es que la mayoría, al no ver que pueden vivir del presupuesto electoral, se les va a acabar ese amor, entre comillas, por México. Es todo, amigos, Toñito, un abrazo, audiencia a todos, bendiciones, nos seguimos escuchando y viendo por aquí en Sin Censura. Claro que sí, mi querido Gilberto Aguilar, qué interesantes planteamientos nos hace aquí en Sin Censura, de hecho...